¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están ustedes? Como siempre, aquí estamos en plomo parejo, pero aquí en Venezuela estamos como él. Si nos pela el chingo, nos agarra el sin nariz. Esto lo digo porque cuando no hay luz, entonces no hay internet. Y si no, puede que un día no haya agua o pueden fallar las tres cosas a la vez. Aquí estamos, por desperfectos técnicos. No pude comunicarme con ustedes a través de su canal plomo parejo. ¿Por qué? Porque no había señal. Hemos grabado programas, no se pueden pasar. Pero aquí vamos insistiendo porque al final siempre triunfamos. Y yo quería hablar de ese mega operativo que hicieron ahorita con motivos del carnaval. Todo el mundo dijo, mira, tremendo despliegue. Como nunca antes hubo un despliegue. Pero yo no sé si era por el operativo de carnaval o era por el culillo que tiene el alto gobierno por las sanciones que han impuesto. Fíjense que ya más nunca apareció Iribanela ni nadie burlándose de las sanciones. Están calladitos, están calladitos. Y pareciera que el operativo es que están esperando un ataque del imperio, que viene la bota insolente del imperio a pisotear suelo venezolano. Pero ellos no lo van a dejar como si lo hizo Delcy Rodríguez allá en España, que sí pisó suelo español. Bueno, fíjense lo siguiente. Aquí en Venezuela tiraron un mega operativo que para carnaval yo me imagino que no era. Porque ese operativo tenía gente de la guardia, gente del ejército, gente de la armada, gente de la aviación, policía nacional, policía estadual, policía municipal y hasta la milicia. Y por qué no los militantes del PSU también, porque todos van a inmolarse por la revolución que les ha dado tanto, tanta hambre, tanta miseria y tanta corrupción y que ha quebrado el país. Bueno, esta gente montó tremendo show. Y yo les digo porque yo prácticamente no salí. Y salí dos días que me acerqué a la población de Río Chico, que por cierto, cuando llegué, todo el mundo me decía, mira, el alcalde está bravísimo contigo, te anda buscando, que yo no sé qué broma. Bueno, yo vine tranquilo, yo no tengo ningún problema. Yo lo que le digo, señor alcalde, que vamos a llevar la misa con paz, porque si no yo sigo hablando. Yo quiero aclararle, señor alcalde, yo no tengo nada personal contra usted, pero si usted falló, yo tengo que denunciarlo. Yo no me puedo quedar callado. Ay, yo no me voy a dejar comprar. Entonces, usted es el que tiene que revisarse. Yo tengo mucha información que todavía no he sacado. Y, por si acaso, señor alcalde, me voy a reunir con un señor que le dicen caíque, caíque. Un señor de filosofía comunista, pero de los honestos, no de los choros del PSU. Él se desmarca totalmente. Y ustedes saben quién es caíque, ¿verdad? El tío del gobernador Héctor Rodríguez. Yo me voy a sentar a hablar con él. Entonces, bueno, cuidado si sale más información de ahí, porque este señor, usted lo ha atacado bastante. Y es enemigo de los chavistas. Y eso es que él es comunista. Él dice que él es comunista. De todos modos, yo voy a aclarar todos esos términos una vez que hable con ellos. Bueno, les cuento el operativo. El operativo me acerqué un día a la playa. Y yo pensé que estábamos en una guerra, que esto era una cabecera de playa. Cuando veo camiones rusos, efectivos de la infantería de marina, policía por doquier. Llegaban guardias nacionales y volvía a pasar otro camión y vehículos tácticos. Ah, porque por la autopista había hasta tanques. Y yo dije, yo no sabía que en el operativo carnaval necesitaban tanques de guerra, carros de combate. Pero había de todo eso, todo eso lo vio quien les está hablando. Entonces yo dije, bueno, esta gente de verdad que monta el show y los bobos alegren, como dice una amiga mía, se creen el show. Ah, porque enseguida dicen, no, hay un despliegue de la fuerza. Señores, quédense tranquilos. Si el imperio nos va a atacar, mire, no vamos a durar ni una hora. Yo que se los digo, con ti que tengan Hezbollah, Hamas, FARC, con ti que tengan toda esa gente, no van a poder hacer nada. Entonces de verdad, de verdad, que usted tiene que pensarlo. Y esa gente lo debe tener estudiado porque a ellos sí les funciona su satélite. No como acá, que tenemos dos. Y le pusieron nombres rimbombantes y ninguno, ninguno de esos satélites funciona. Bueno, entonces ellos llegaron y montaron un tremendo operativo que era para coger palco. Y yo dije, yo creo que este operativo no puede ser así. Este operativo no es por carnavales. Este no es por la fiesta del Rey Momo. Este operativo es porque hay un alto culillo en el gobierno. Y no tienen dónde irse. Rasparon la olla, quebraron todo. Y entonces las medidas que tiró el imperio, bueno, catastróficas, le metieron una medida, nada más que a Rosné, la que nos traía la gasolina, la de los rusos. Y entonces ahora están planificando, y desde ahorita se lo digo, están preparando y programando un racionamiento de combustible. Porque las plantas de nosotros, PDVSA, están quebradas, no producen nada. Entonces la gasolina la traen de afuera a precios regalados para que la gente no se alce. Porque si la suben, yo creo que, bueno, han subido todo, imagínense que suben la gasolina. Pero les digo esto, porque este país tiene dos caras. Mientras usted salió a divertirse y usted creía que todo estaba como normal, para esta gente la cosa no está normal. Ellos aparentan estar normal, tranquilos, que aquí no pasa nada. Pero están preocupados, porque si salen del poder pierden mucho. No, es que pierdan el poder, es que pierdan los reales. Pierden los guisos. Y entonces puede llegar gobiernos que no les afecten, ellos no sean afectos, y que aparte de eso los puedan meter presos. Eso es lo que los tiene bien preocupados a todos ellos. Muy preocupados porque salir después de tener tanto, quedarse en la nada, es complicado. Entonces, bueno, les cuento esto porque, así como sucede eso, está sucediendo un rollo, ¿no? El Guaidó dice que vamos bien, y yo aspiro y espero que todo le salga bien. A mí me llaman amigas de Madrid. Por cierto, hay dos amigas que atira allá de Madrid. Saben que una es más radical que la otra. Las dos son radicales, pero hay una que cree que no, que con Guaidó ya ganamos, que todo el mundo lo sigue. No. Y insisto y le vuelvo a decir, yo estoy en Venezuela. En Venezuela tenemos como tres asambleas. Una asamblea legítima, una ilegítima y una asamblea nacional constituyente. Los partidos están divididos. Todo el mundo está dividido. Hasta voluntad popular que el partido de Guaidó está dividido. Hay una gente... Y si no, entonces justifique cómo es eso que Stalin, un poco de diputado, fueron a reunirse con Luis Parra y todo eso. O sea, que hay más traidores. Hay gente que quiere también saltar la talanquera. Hay gente que juega a convivir con el oficialismo. Eso es lo que estoy viendo yo. Porque si a mí me hablan de unidad y ellos no están unidos, entonces yo tengo que hacer las críticas que sigo haciendo. Porque veo que esto está mal. Aquí hay una doble cara, un doble juego, una doble moral. Hay corrupción de lado y lado. Y hay que decirlo. A lo mejor Guaidó tiene las mejores intenciones y hay mucha gente que lo quiere apoyar. Él está llamando para rescatarle a la asamblea nacional y dijo que vamos a pasar por donde sea, pero pasamos. Bueno, yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Lo que el problema es que aquí hay muchos, entre paréntesis, opositores que juegan al negocio con el gobierno. ¿Verdad, Henry Ramos? ¿Verdad, Manuel Rosales? Bueno, ustedes no es que son opositores y que creen en la unidad. ¿Y por qué dejaron a Guaidó solo? ¿Y por qué Guaidó no denuncia esto? ¿Por qué es que si Guaidó lo denuncia? Mire, yo le apuesto que el pueblo se vuelca del lado de Guaidó. Porque ya un opositor, un dirigente de la oposición está denunciando que hay unos corruptos en la oposición que juegan a la convivencia, al negocio con el gobierno. Bueno, entonces, esto está interesante. Por un lado siguen en carnaval, por el otro lado el gobierno se prepara para defender, no el país, defenderse ellos. Y por ahí, por el otro lado, empiezan las peleas internas donde los partidos abandonan a Guaidó. Y acuerdan que yo se los dije por aquí mismo, que ya de un nuevo tiempo se habían saltado a la carrera electoral. De hecho, antes de carnavales, como que se llama, a Acción Democrática, estaba haciendo proselitismo político en las barreras populares. Y Manuel Rosales lo mismo con su partido, porque son dinosaurios que se niegan a morir. Y esos son los tipos que tenemos que sacarlos. Así digan que son opositores. Yo no creo en ese tipo de opositores. Si Guaidó se decidió y lo va a hacer bien, bueno, vamos bien, Guaidó, te apoyamos. Pero si sigues con el guabineo, por eso es que la gente lo duda. Por eso la gente está ahorita borrón y cuenta nueva, pero con toditos. Salen los rojos, salen los verdes, salen los azules, salen los blancos, salen los rojos, todo el mundo. Todo el mundo. Pero bueno, esto es vos por hoy, aquí en tu programa Plomo Parejo. Hasta la próxima en tu canal Plomo Parejo.